Las sorpresas con Sonic 3 la película empiezan a desaparecer, pues está filtrando mucho contenido de la película, tanto imágenes como videos. Y con tanta filtración, ahora sí podemos confirmar si Amy Rose y Rose the Bat estarán en esta película. ¿Quieres enterarte de todo esto? Pues bueno, ¡vamos allá! Antes de empezar, quiero decirles que en mis videos suelo mostrar imágenes y videos de las filtraciones o noticias que subo, pero como este contenido filtrado da spoiler a muchas partes de la película, prefiero que sean ustedes los que vayan a la cuenta de este usuario en Twitter y vean bajo su responsabilidad toda esta ola de filtraciones. Me encargaré de eso de inmediato. Así que dicho todo esto, en este video te voy a explicar todo lo nuevo que se ha filtrado acerca de Sonic 3 la película, y créanme que no es poco, así que ahora sí, ¡vamos allá! Ok, lo primero es que no sé qué haya pasado, pero ya vimos que Tom será un agente de la GUN, pero gracias a esta filtración, vemos que Rachel también será un agente de la GUN, ya que en la imagen se ve con traje de la GUN y hablando con Tom, no sé qué haya pasado, no sé si su pareja de Sonic 2 la película tuvo que ver algo con esto. Otro detalle con esta filtración, vemos que en las grabaciones usan maniquís de los personajes, pero esta vez también vemos que usan a niños con trajes azules que sirven como croma para después animar a Sonic, Tails, Knuckles o cualquier otro personaje animado, y en estas nuevas escenas vemos que los niños que vendrían siendo Sonic y Tails están mirando la panza de Maddie, lo cual podría significar que está embarazada. También vemos que en esta escena que vimos en el tráiler, no usaron ni a niños ni al maniquí de Sonic, sino una bola de peluche color azul, al igual que en otra escena, vemos tres bolas de colores, una amarilla, una azul y otra roja para después animar a Sonic, Tails y Knuckles, los cuales están saliendo de un portal donde se encontrarán en el laboratorio secreto de la GUN junto a Eggman y el agente Stone, ya que los vemos en la misma escena donde está Sonic, Tails y Knuckles con el agente Stone y el Dr. Eggman. Que por cierto, la escena que vimos en el tráiler cuando Sonic va y le pide ayuda a Eggman, vemos que Eggman se viste de nuevo como en Sonic 2 la película, solo que con la vestimenta un tanto desgarrada por cómo terminó esa segunda película, y al agente Stone le rompe la camisa que va debajo de su traje. Y en esta escena vemos que Eggman y Stone llegan a una gigantesca puerta toda oxidada con el logo de la GUN, y vemos que Stone no atrae su camisa debajo del traje, lo cual nos indica que después de que Sonic le pidió ayuda a Eggman, es cuando van todos a esta base secreta de la GUN, ya que como dije anteriormente, Sonic, Tails, Knuckles, Stone y Eggman se ven reunidos en este sitio. Vemos que dentro de la base está todo derrumbado, y vemos que están buscando algo. El agente Stone va acompañado de Tails mientras sostiene una lámpara, y también vemos que está Sonic, Eggman y Knuckles, lo cual supongo que esta escena del tráiler pertenece a este momento donde están buscando algo en estas instalaciones de la GUN. Pero sorprende ver que también vemos a Shadow detrás de Stone y Tails, y también vemos en otra imagen a Shadow solo en este mismo sitio. Quizá podría ser que aquí Shadow esté buscando junto a ellos algo para ayudar al mismo Shadow, o quizá Shadow los esté vigilando sigilosamente. Ahora, este lugar donde vimos a Eggman en el tráiler no es una base secreta ni nada por el estilo, sino que están dentro de este cangrejo gigante robotizado, ya que en una escena vemos que Stone lo está manejando, y en una pantalla se ve que está manejando a este cangrejo. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Pero aquí viene la mayor sorpresa. Vemos escenas dentro de este cangrejo donde aparece Eggman y Gerald junto al agente Stone, lo cual nos indica que Gerald no es un personaje del futuro, ni del pasado, ni nada de esas cosas, sino que está en el presente con ellos. ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso también fue congelado? Otra impresionante escena es que vemos que Eggman vivirá con Gerald, y vemos a un Eggman más infantil, durmiendo en un cuarto decorado con cohetes espaciales, astronautas y el espacio, mientras que Eggman duerme con una pijama y una colcha decorada con diseño espacial, y Gerald está sosteniendo una máscara gigante de un monstruo con varios ojos, gritándole a Eggman para despertarlo, así que quizá quiera asustarlo con esta máscara para así despertarlo. Y seguimos viendo a un Eggman infantil, que parece que está llorando porque se cayó de algún patín o una bicicleta, y vemos que Eggman estará celebrando su cumpleaños con una camisa que dice feliz cumpleaños a mí, y un gorro que dice advertencia cumpleaños en progreso, mientras a su lado tiene dos osos de peluche. Esto me suena a que puede ser un recuerdo de que Eggman anteriormente celebró sus cumpleaños solo. Igualmente vemos a Gerald que está entregándole un dispositivo a alguien que está al lado de Eggman, lo cual seguramente se lo esté entregando al agente Stunt, mientras Eggman se queda fijamente viendo el dispositivo sorprendido viendo ese artefacto. También podemos ver el sitio de los Chaos y vemos más a detalle a la botarga de los Chaos, los cuales parece ser que andarán caminando por todo este restaurante matizado de los mismos Chaos, el cual parece que estará en Tokio, ya que vemos que una japonesa está tomándole una foto a alguien dentro de este restaurante, pero después del ataque que le harán a Sonic, Tails, Knuckles y al comandante de la GUN, vemos una imagen de un soldado de la GUN entrando a este restaurante. Y como curiosidad, este restaurante de los Chaos se llama Chao Garden con un eslogan con un texto en japonés, es por ello que digo que este sitio está en Tokio, y aparte que se ven puros clientes japoneses. Y en otra imagen vemos a Maditon acampando y de repente un objeto volador los ilumina, pero no sabemos si es un helicóptero o una nave desconocida, lo cual nos indicaría que aquí Sonic, Tails y Knuckles están de día de campo con ellos, y quizá es por ello que en esta otra imagen vemos que Tom baja a lo que parece ser la cueva de Sonic, y quizá Sonic esté acampando ahí. Y en otra escena vemos a Geralt y Eggman con unos guantes manejando algo que aún desconocemos que sea, y se ve que están dentro de una nave, pero esta nave ya no es el cangrejo, ya que tiene un diseño distinto, sino que se parece más al Ark, o esta nave que llamamos el Ark, la cual la vimos en el trailer. E igualmente como ya lo comenté en un video anterior, Stone aparece amarrado, pero tampoco se ve muy preocupado. La razón por la cual esté amarrado, pues bueno, aún la desconocemos. Quizá haya sido una broma de Eggman, quizá haya sido Shadow, quizá la GUN, pero bueno, el tiempo nos dirá por qué está amarrado. Así que como habrás visto, se está filtrando mucho contenido de esta película, y se ve que aún hay más contenido, y en ninguna de las filtraciones hemos visto algo de Rose the Bat o Amy Rose, lo cual ya esto estaría cerrando toda posibilidad de verlas en esta tercera película, por lo que seguramente sean parte únicamente de las escenas post-créditos, aunque de Rose the Bat no puedo asegurar nada, pero seguramente Amy Rose sí la veremos en una escena post-créditos. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Háganmelo saber y nos vemos hasta la próxima.